Ya me acabé dos caritones, tome tequila montones y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones y el olvido no ha llegado Y que olvido tan destarudo, parece que viene en burro, que olvido tan desgraciado No llegue el olvido, se está haciendo tonto, en alguna esquina No llegue el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero, y por tu recuerdo, ya he quedado en cero No llegue el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero No llegue el olvido, se quedó dormido, se quedó dormido, y por tu recuerdo Estás siendo tonto en alguna esquina No llegue el olvido y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero y por tu recuerdo Ya he quedado en cero No llegue el olvido, se quedó dormido Mientras y yo, mientras y yo me muero No llegue el olvido, se quedó dormido No llegue el olvido, se quedó dormido